¿Qué tal comunidad de músicos y alumnos de música? Yo soy el Profesor M y el día de hoy estrenaremos una nueva serie en el canal de Tutoriales de Piano y vamos a comenzar con una canción bastante sencilla y que es muy popular en México que es la de Dale Dale ¿Cuál se canta mientras alguien más le está pegando a la piñata? En estos tutoriales de nivel fácil se tocarán las melodías con la mano derecha podrás ver el nombre de las notas en la partitura así como con qué dedo vas a tocar cada nota y el nombre de las notas escritas también en el teclado sin embargo, para que sea todavía más fácil aprenderte estas canciones sencillas te recomiendo saberte de memoria las teclas blancas en el teclado lo cual si no lo sabes puedes aprenderlo dándole clic acá y no estará de más saberte la digitación en el piano ¿Qué es esto? tal vez algunos se pregunten la digitación indica con qué dedo se va a tocar cada tecla y cada dedo está representado por un número realmente es súper fácil el pulgar es el número 1 el índice es el 2 el medio es el 3 el anular es el 4 y el meñique es el 5 1, 2, 3, 4, 5 súper sencillo así que cuando veas escrito un número del 1 al 5 encima de una nota te está indicando cuál de estos 5 dedos vas a usar por otro lado también se verá cómo tocar las canciones a 3 diferentes velocidades una lenta otra mediana y otra la velocidad que ya tiene que ir la melodía si apenas vas empezando en el piano yo te recomiendo que comiences con la velocidad más lenta para que así puedas aprenderte mejor la canción ya que la tengas bien puedes pasar a la velocidad mediana y después ya la velocidad normal finalmente podrán ver la partitura dividida en diferentes secciones por ejemplo en esto que están viendo ahorita la dividí en dos secciones que es la A y la B si se te dificulta aprender de todo de principio a fin yo te recomiendo que primero toques la primera sección que en este caso es la A tócalo varias veces y ya cuando lo tengas bien memorizado entonces te empiezas a memorizar la parte B ya que tengas memorizadas ambas partes entonces ya las juntas por si les ayuda y en el mero mero final del vídeo van a encontrar una versión en la cual la partitura no tiene ni digitación ni notas por si esta les es de utilidad y en el mero final del vídeo van a encontrar y en el mero final del vídeo van a encontrar ¡Gracias! Pues bueno, de momento sería todo Si quieren todavía más dificultad Entonces les recomiendo que la empiecen a aprender esta melodía también con la mano izquierda Y después intenten tocarla con las dos manos juntas Esto es Mike Blunt Clases, su canal de lecciones y cultura musical Recuerda seguirme por mis demás redes sociales Así como por mi canal de piano Y comenten al video que otro tipo de melodías te gustaría que yo enseñara con este tipo de tutoriales Muchas gracias a todos por ver hasta el final Y que la música los acompañe